2014 le ha sentado muy bien a Banco Popular, pues desde que comenzara no ha hecho más que ganar posiciones. El Día de Reyes realizó una magnífica figura alcista, acompañada también de volumen, que le sirvió para definirse al alta tras varios meses de movimiento lateral. Así, en apenas 10 días, acumula una revalorización superior al 30%. No obstante, en estos precios podríamos ver, en el mejor de los casos, una consolidación de niveles, aunque lo más normal es que apreciemos una toma de beneficios que sane un poco las últimas subidas. Estaremos, por tanto, muy pendientes del abandono del soporte de los 5,13 euros, ya que esto nos confirmaría la formación de un throwback al nivel de los 4,60 euros. A medio plazo, el banco ofrece una impecable tendencia alcista, por lo que deberíamos aprovechar cualquier toma de beneficios para posicionarnos en el valor. Gracias por ver el video.